Saludos. Pasen y sientanse a gusto en la guarida. Y tras ganar la última encuesta del canal. Tenemos una nueva historia de Naruto y Hinata. Donde ella será su salvadora. Pero sin más disfruten del vídeo. Arriba. Izquierda. Derecha. Abajo. No está en ningún lado. Eso quiere decir. ¿Qué está encima mío? Está ahí. Detrás de ahí. Cálmate, Naruto-kun. Ya jugan. La encontré. Prepárate. Misión cumplida. Mira Naruto-kun. Es tan asqueroso. Ah. No me apuntes eso. Tíralo rápido. They do. Tíralo. Tíralo rápido. Tí. Tíralo rápido. Tíralo rápido. ¡Gracias!